En este vídeo te voy a mostrar la nueva actualización de Horizon Workroom Si no sabes lo que es, es una aplicación de productividad colaborativa aunque también puede ser personal para las quests tanto para MetaQuest 3 como para MetaQuest 2 que nos permite utilizar nuestras quests como si fuera un monitor de nuestro PC o de nuestro Mac en realidad mixta, realidad virtual y además compartir nuestra pantalla con compañeros de equipo que también tengan unas MetaQuest o incluso que no tengan ningún dispositivo de realidad virtual pueden activar su cámara y también aparecerán ahí mediante una interfaz web hace unas poquitas semanas MetaHorizon Workroom se actualizó y tenemos esta actualización con muchísimas novedades si aún no tienes la aplicación te vas aquí a la Quest Store y ya solamente tienes que descargar la aplicación que está en beta pero es totalmente gratis así que vamos a empezar con las cosas nuevas que han añadido y ha habido bastante polémica porque te habían quitado bastantes cosas que veremos en este vídeo así que empezamos por el principio, empezamos por las novedades de Horizon Workrooms la primera de todas es que ahora tenemos una oficina personal con un solo espacio con un solo entorno virtual y con una nueva interfaz ahora como veis es mucho más simple la interfaz para que sea más rápida y más fácil de usar se supone y además el diseño sea actualizado para que coincida un poquito con el lenguaje del diseño actual de todo el sistema de Quest OS o de Horizon OS que parece que es como se llamará dentro de muy poquito además ahora como estáis viendo se puede cambiar el tamaño y ajustar la altura y la distancia de los monitores flotantes en nuestra oficina personal y además la aplicación una vez que la lanzamos, una vez que la abrimos se abre y se inicia automáticamente os tengo que decir que el proceso de ajustar las ventanas ojalá fuese un poquito mejor ojalá pudiésemos ajustarlas tanto en horizontal como en vertical es decir, personalizar las pantallas al máximo como se puede directamente con las ventanas de las aplicaciones de Quest OS pero bueno, al menos es un inicio espero que vuelvan a actualizar esta aplicación y mejoren estas pequeñitas cosas además ahora también en nuestras reuniones existen las reuniones fugaces o transitorias ¿vale? ¿y qué significa esto? que podemos crear una sala temporal sin formar un equipo permanente es decir, ahora vamos a poder invitar a personas con un enlace en lugar de tener que agregar siempre su dirección de correo electrónico como sucedía antiguamente es así, todavía tenemos que programar reuniones a través de una interfaz web tenemos que entrar aquí en workrooms.com y aquí agregar la sala copiar el enlace y enviárselo a esas personas para que puedan entrar yo agregaría en un futuro la opción de invitar a personas directamente de nuestra lista de seguidores por ejemplo, lista de amigos que tengamos en Quest o incluso copiar el enlace desde nuestras Quests que sería lo más cómodo pero bueno, no sé si lo han hecho por una razón técnica o lo que sea pero de momento esta es la única manera posible y además ahora también compartir pantalla en reuniones es esta pantalla mucho más grande y más visible que antes ¿vale? lo que hace que todo sea un poquito más fácil no solo para nosotros también sino para la persona que está conectada viéndonos en esta aplicación pero vamos con las cosas que se quitan de meta Horizon Workrooms como sería la pizarra virtual en la sala de reuniones antes podíamos escribir, podíamos dibujar y aparecería en la sala de reuniones algo que le podría ser bastante útil a muchas personas pues esto se ha eliminado igual que la personalización de la sala de reuniones antes se podían, había muchísimas más cosas que personalizar ahora ya no es posible incluso el sistema de intercambio de archivos y el chat que existía basada en la web dentro de nuestras reuniones esto tampoco existe actualmente lo han eliminado muchas veces lo eliminan porque son funciones que no utilizaba la gente a lo mejor esto era lo que sucedía pero actualmente esto ya no está disponible así como la compatibilidad con el teclado con seguimiento es decir, no vas a poder ver una versión virtual de algunos teclados dentro de la realidad virtual esto antes era posible en Workrooms la verdad que nunca lo he utilizado pero ahora solamente tenemos el Passthrough que podemos configurar aquí en nuestras manos en el teclado que actualmente estoy utilizando un MacBook pues aquí podríamos verlo en cuanto a la propia aplicación de Meta Workrooms tendremos diferentes opciones aquí tanto de nuestro avatar también las opciones como os decía del teclado Passthrough si podemos activarlo, podemos desactivarlo y luego en las reuniones tampoco tenemos muchas más opciones tendremos la posibilidad de tener hasta tres monitores virtuales algo que asagradece mucho eso sí, bueno, pues cambian poquitas cosas quitan muchas pero supongo que han detectado que no se utilizaban tantas funciones como tenía han querido simplificarla no sabemos si de cara al futuro que haya nuevas funciones como por ejemplo los Codec Avatars en los que ya Meta está trabajando y podrían incorporarlos a estas salas de reuniones tendría muchísimo sentido que lo simplificasen todo para ello y además os quiero hablar de Virtual Texto porque también es una aplicación muy similar a esta se ha actualizado es una aplicación de pago que ahora admite múltiples monitores incluidos monitores virtuales adicionales de momento en Windows parece ser que en el futuro podrán añadir a Mac pero de momento estos monitores hasta tres monitores son compatibles con las Meta Quest 3 eso sí, es el único que admite tres monitores en Quest 2, Quest Pro, Pico 4 y demás solo admiten dos monitores como máximo también hay ciertas cosas nuevas por ejemplo que se corrijan problemas de retraso del micrófono problemas en general que antes en las versiones anteriores de Virtual Texto teníamos a partir de ahora esta actualización también es importante para esta aplicación así que chicos tenemos ya nueva actualización como acabáis de ver de esta aplicación que no sé si utilizabais mucho o utilizabais poco pero simplemente os quería recordar que todas estas novedades vienen con también una actualización de Meta la V66 que trae muchísimas novedades os he ya mostrado como traían ahí vídeo espacial fotos panorámicas de la V65 incluso también tenemos cosas nuevas relacionadas con el Pastru aunque de momento no han sido implementadas en muchas personas poquito a poco está mejorando MetaQuest Cuesto es aunque a partir de ahora se llamará Horizon OS así que muchísimas gracias chicos por estar en este vídeo por seguir todas estas novedades decidme en los comentarios si ya la has probado esta función que te parece la eliminación de todas estas cosas y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo puntualo me ayuda muchísimo suscríbete para no perderte nada y ahora sí nos vemos en el siguiente chao chao kea para no perderte nada empujas todos te Gracias por ver el video.